Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Es que creo que la canción de Soho más americanos fue la primera vez que él hizo un comentario sobre la música y sobre los grupos de música y nosotros nos sentimos halagados por esa distinción y pues yo creo que la música, no únicamente la Rio Grande mexicana sino toda la música mexicana que se interpreta por artistas mexicanos pues es muy escuchada en otros países. Nosotros tenemos esa oportunidad de visitar otros países, casi toda Centroamérica y Sudamérica lo visitamos y siempre la música regional mexicana pues es muy querida y es muy bienvenida desde los tiempos de antes, desde los tiempos de Antonio Aguilar y Luis Chavilla, todos esos artistas, inclusive muchas radios pues todavía tocan esa música. Y para nosotros que el señor presidente haya hecho comentarios sobre nuestra música, últimamente he hecho comentarios de otras músicas también, pero creo que cada artista se dedica de la manera que ellos piensan que le llegan a la gente y pues los tiempos cambian y las modas llegan en la música. La música, los perfumes y la ropa son modas y creo que el señor presidente debe estar muy enterado de todo lo que pasa porque hace comentarios sobre otros grupos nuevos de los que hay ahora y pues nosotros también estuvimos en esa época cuando salió Camila La Tejana pues también estábamos en el oído de muchos países. Creo que eso es lo que se está viviendo ahora y lo que se ve, porque si hacemos un poquito de… nos damos cuenta que la mayoría de los artistas que están funcionando en los nuevos géneros del corrido, todos los que mencionaste, pues son nacidos en Estados Unidos y esa parte donde no nos identificamos por completo con lo que tenemos allá porque nuestras raíces son mexicanas, pero tampoco por lo de acá, porque no crecimos acá, pues nos hace llegar a esa manera de expresarte y de hablar y de decir cosas en tus canciones. Sí, o sea, tienen una forma de expresión y todo es válido, nosotros creemos que son tendencias que están como lo explicaba aquí el hermano Luis, algo que nace y las costumbres como se habla en Estados Unidos los jóvenes y los adultos también en sus expresiones, de repente hay cosas que al público le gustan y qué bueno, porque eso es un movimiento muy bonito para toda la música y eso… para esta gira, si nos pueden platicar lo que van a hacer ustedes con mariachi y la segunda pregunta… ¿Qué pensamos sobre el que ya el regional quedó chico porque la música mexicana… no, 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 yo creo que la fusión de la música, en el caso de nosotros, voy a hablar por nosotros porque es lo que nosotros tratamos de llevar el mensaje, nosotros grabamos con mariachi porque nuestro amigo Vicente Fernández en una ocasión nos dio un tema, bueno nos dieron un tema para que se lo cantáramos, se lo mostramos y le gustó y en eso, esa relación que teníamos hicimos un disco especialmente y le pedimos permiso de grabar sus canciones y su canción en ese disco y ese es el motivo que nosotros hicimos esa fusión de grupo, tocando nosotros como grupo y el mariachi junto con nosotros, eso es el por qué nosotros hicimos eso y esas fusiones dan un resultado de que también gusten en otros lugares, entonces pues es también parte de tu crecimiento como grupo, entonces nosotros vamos avanzando siempre con lo que nos corresponde hacer que viene siendo nuestra música y seguir cantando las canciones pues que el pueblo quiere escuchar. Por supuesto. Argumenta que el título de regional le queda ya muy corto a la música mexicana, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Le queda corto? ¿Cómo dice? El título de regional ya queda muy corto para la música mexicana, ¿qué piensan de esto? No, pues no sé, la verdad es que yo pienso que, voy a hablar del grupo de nosotros y no voy a opinar de lo que otra persona opina y yo pienso que en todos los años que tenemos nosotros de la música y lo que conocemos de la música de la regional mexicana, ha sido, es y ha sido el público más seguidor y fiel a la música a través de los años, compra nuestro producto, nos vienen a ver, no nos han abandonado y otros artistas que nosotros sabemos que tuvieron una trayectoria muy cerca a la nuestra, también se mantuvieron así, entonces, quiere decir que el público es un público que quiere esa música y que la lleva en las venas por algún motivo de la vida y el crecimiento de esta música se debe a la regional mexicana y no la vamos a llamar que es chica ni es grande, no es ni más ni menos que la otra música, es una música auténtica de nuestro pueblo, que viene de las venas, del trabajo, de la gente trabajadora, que ha mantenido esta música a través de sudor, a través de pensamientos, a través de emociones, a través de sentimientos muy profundos de quiénes somos, por qué nos comportamos como nos comportamos y esa es la música, esa es la fuerza que esta música da. Héctor Alvarado, para de primera, viene también un álbum con temas inéditos, que nos pueden platicar de esto y si habrá alguna colaboración y así mismo, una segunda pregunta, los tucanes de Tijuana comentaban que un sueño de ellos es hacer una colaboración con ustedes, pero les daba tanta pena decírselos de frente y si les podrían comentar algo. Bueno, Luis Cunédito, estamos trabajando en eso, ahorita ya tenemos la mitad casi ya terminada, porque cuando, antes de vacaciones ya habíamos grabado cinco canciones, ahorita estamos en el estudio, ya empezamos este fin de semana, martes, miércoles y jueves antes de llegar acá, hemos estado en el estudio estudiando los otros temas, va a ser un disco inédito con diez temas, los cuales ya tenemos seis listos y ahorita ya en un mes más, ellos ya lo tenemos completo y yo creo que para septiembre ya sacaremos tal vez el segundo tema, porque acabamos de sacar, como decía Jorge, un tema que se llama Pan y Miel, que es una canción, pues que el video tiene muy poquito tiempo que salió, ya tiene bastantes views, yo creo que ya tiene como unos dos millones de views, orgánicamente, así es que es lo que le puedo decir del nuevo proyecto y pues de lo que dice de nuestros amigos de los tucanes, pues creo que, pues no sé por qué le da pena, pues es muy amigo con nosotros, somos muy cuates, somos de toda la vida, de repente hubo una época donde se hablaba mucho que había una rivalidad entre los tigres y los tucanes, no, nunca se ha existido, los tigres siempre hemos tenido amigos, hemos sumado amigos, no hemos restado amigos y creo que ya habrá esa oportunidad de platicarlo y claro que será algo inédito, algo bonito y creo que sería también una buena idea, no se descarta para nada. ¿En esta nueva producción? No, es únicamente los tigres, son canciones inéditas que estamos trabajando en ellas, como dijo mi hermana Hernán y allá para septiembre, a finales de septiembre estará listo el disco completo, si Dios quiere. Una última pregunta. Ok. El peniche de corazón, grupero, si nos mandan un beso de las obras porque regresa el mejor de música regional mexicano, eso, si nos mandan un corazonzote, un besotote y también una pregunta sobre el corazón. Si alguna vez les rompieron el corazón, ¿cómo lo sanaron? Bueno, no sé, yo creo que, ¿me tengo que asincerar o…? No, yo creo que sí me dolió la primera vez que me rompieron el corazón, la segunda no tanto porque ya venía con la experiencia, ¿verdad? Pero la primera vez sí, yo creo que lloré mucho, en la secundaria me rompieron el corazón, sí, 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 lloré, lloré, tuve que llorar mucho, mi mamá me consolaba, mi mamá me consolaba cuando lloraba, yo no le quería decir por qué, pensaba que me hacían bullying en la escuela. Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago.